Mira, sí, la idea es esa. La idea hace cinco años que no hacemos voceos nosotros. Y queremos retomar nuevamente esto que nos ha gustado. De 18 años estuve haciendo voceos gratis, con 20, 25, 30 chicos, 5 horas de nada. Y ahora queremos nuevamente porque creemos que el deporte ayuda a los chicos y ayuda a la familia también. Entonces, lo que no tenemos es un baño. Entonces, este evento solidario va a ser para juntar un dinero, necesitamos una puerta, necesitamos ladrillos, necesitamos un inodoro, necesitamos un montón de cosas. Estas cosas las hemos relacionado todos nosotros. Cuando vino el tornado, no quedó nada. Y bueno, lo llevó tres años de trabajo, juntando, nosotros hacemos reciclado. Vivimos de eso porque yo no tengo un sueldo de nada, ni eso tampoco. Y sacamos despacito, un poquito, para ir armando la escuelita de voceos. Ya la tenemos en funcionamiento. Queremos, falta hacer un baño y otras cosas más, otros elementos de voceo más. Entonces, el viernes 16, vamos a hacer un evento de voceo aquí en el Club Ocachunio. Y va a haber una pelea eliminatoria donde va a pelear Martín Islas y va a haber seis peleas amateur. Y va a haber una exhibición que va acá, nuestro pupilito que se está preparando para el futuro. Y bueno, la idea es de invitar a la gente. La idea es de invitar a la gente, ella va a decir alguna más. Bueno, ¿qué es lo que se está preparando entonces para este evento? Sí, estamos el día, como dijo acá Carlos, el día viernes 17, estamos 16, perdón, 16, en el Club Ocachunio, donde vamos a hacer este evento solidario, como sea titulado. Para colaborar acá con la escuelita, necesitamos, como ya dijo él, vamos a hacer el baño, que no tenemos, acá no hay baño. Y queremos para que los chicos puedan ir al baño, puedan refrescarse, para lavarse, puedan encambiarse. Y cuando se retiran, poder cambiarse, poder comprar elementos de voceo, que nos faltan algunas cosas todavía. Queremos brindarle lo mejor y hay chicos a veces que no pueden pagar. No pueden pagar y por más que ellos a veces no puedan pagar y nos dicen que no nos pueden pagar, que nos dicen a nosotros que no nos pueden pagar, no queremos que dejen de venir. Queremos que sigan viniendo porque ayuda a los chicos. Nosotros, como dijo él, no tenemos nada que nos ayude de gobierno, de municipalidad, nada. Estamos ahí en tratativa que puedan colaborar con nosotros. Siempre hemos tratado de buscar ayuda, no para nosotros, sino para acá la escuelita, para los chicos, buscar recursos, buscar ayuda. O sea, que estamos tratando de que el gobierno municipal acá nos dé una mano. No solo a nosotros, sino a los chicos, porque queremos hacer el baño, queremos brindarles lo mejor. Para que los chicos entrenen, para que los chicos tengan todo el mejor entrenamiento, que acá este Carlos lo va a estar esperando a todos los chicos. No solamente pensando en los chicos, pensando en sus madres, que puedan ellos saber que están acá. Claro, es una manera también de que los chicos estén contenidos. No, que su madre o su padre con quien esté a cargo, estén sabiendo de que su hijo está acá, que está bien, que está ayudado, está contenido, está aprendiendo esta disciplina, que es este noble deporte que es el boxeo, acá por el director técnico Carlos Isla, que realmente lo va a enseñar, lo va a ayudar. Estamos en muchos problemas hoy con la delincuencia, con la droga. Y los chicos hoy cada día están más involucrados en todo esto. ¿Y quién dice que podemos ayudar a un chico, una mamá, un papá? Una mujer también, una chica o un chico. Que acá se le va a abrir la puerta a todo el que quiera venir a practicar este deporte. Cualquier persona que quiere, por ejemplo, condición física, quiere bajar de peso, quiere pegar un ratito a la bolsa, puede venir también. Acá tenemos dos personas que vienen y se sienten felices porque han bajado de peso, han mejorado su salud y listo. Nada más, ellos van y vienen contentos, sin ningún problema y bueno. El viernes, vamos a reiterar entonces el horario del viernes y la gente que quiere acercarse al gimnasio, ¿en qué hora lo puede hacer? Sí, tenemos dos turnos, tenemos dos turnos de 7, de 7 y media a 8 y media y de 8 y media a 9 y media. La gente que quiera colaborar, como él dijo, ya vamos a hacer el bañito, vamos a tratar de ofrecerle lo mejor a los chicos. Y sabemos que hay gente, hay chicos que no pueden pagar. Nosotros no queremos que pierdan, que pierdan de venir porque quizás vengan y dicen no tengo dinero, isla, no podemos pagar la cuota. Nosotros acá tenemos que pagar la luz, tenemos que, cualquier cosa que se rompa hay que arreglarla, cualquier bolsa, cualquier soga, los guantes que hay que cuidarlos mucho porque están muy caros y bueno, queremos, en la colaboración de la gente de Bragado, que siempre ha sido muy buena, muy buena la gente siempre de Bragado, nuestro pueblo ha sido muy bondadoso. Y si alguien alguna cosa que tenga, como Isla ya le ha dicho, para hacer el baño material, una puertita, un odoro, un poquito de arena, un poquito de cal, no importa. Nosotros vamos, vengan acá, nosotros a esta hora de los turnos estamos acá, estamos a las puertas abiertas. Bueno, el viernes a qué hora arrancaría el evento? Está programado 9 y 30 horas. Perfecto. Bueno. Es un evento solidario como ya lo ha anunciado acá Isla. Y lo invitamos a toda la gente, a todos los chicos, a toda la gente que tenga este amor por este deporte que es el boxeo, vaya, quiere venir acá a conversar, quiere venir a ver, quiere venir a ofrecer cosas. Vamos a hacer una feria también, el sábado y domingo. Yo voy a preparar una feria, vamos a sacar ropa, si alguien tiene ropa, cosas, cosas para reparar, igual nosotros la vamos a arreglar, la vamos a refaccionar, vamos a poner ahí, voy a hacer una feria sábado y domingo, ahora el sábado y domingo próximo. Así que bueno, estamos todas las puertas abiertas acá, la escuelita de boxeo Corazón de León. Está toda abierta para la gente de Bragado y para todos los chicos también. Perfecto. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.